Hola que tal revolucionarios, bienvenidos a un episodio más aquí en GRI, en esta ocasión vamos a estar jugando a Metal Slug, vamos a jugar el primer juego, Metal Slug 1, un clásico de Neo Geo, ahí es donde nació, o creo yo, en fin. Así que vamos a jugar, estoy presionando Start, ahí está. Ah, ok, ok, ya ni me acordaba de los controles. En el mando del Playstation 4, esta cosa, el botonzote este feo que tiene en medio, la mitad hacia la izquierda es para las opciones y de la mitad para la derecha es la pausa. Así que vamos a empezar la misión número 1. Al principio este juego siempre fue de... ¡Ay cabrón! ¡Heavy machinga! Ya me acordé que... Bueno, decía que este juego, desde que fue concebido, pues al principio fue un juego donde pues eran los buenos contra los terroristas, ¿no? Ya saben que en la época y desde siempre pareciera ser que los talibanes y todos esos son los malos, como en todas las películas y en todas las series, pero... Aquí no es la excepción, claro. Así que vamos a seguir... Sí. Vamos a esperar que no nos maten. Vamos a esperar a que no nos maten. Voy a hacer lo mejor posible. ¡Ah, bien! no sabía que la gasolina era la vida de la cosa esta muy bien entonces tenemos gasolina I am the last oh shit hasta por atrás justo cuando lo había derrotado bueno al parecer no salve a nadie ah maldita sea si no hubiera sido por ese error pero bueno en fin ok misión 2 creo que el juego esta conformado como por 6 misiones creo creo que todos los juegos son así con 6 misiones creo no me crean a mi ok hasta quemarlos ay donde me salió ese bueno en fin uno menos otro menos bien esto de que sirve bueno ok 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 hay que tirar al rocket launcher ahí también otro eso es ah shotgun shotgun esta esta muy buena la shotgun solo escopetazo y te manda la chat que buen arma el problema es ver si no nos mata el jefe no ahí es no no ahí esto Como con una pistolita Les pregunto si nos darán la vida llena con el tanque, bueno ya nos dieron gas Tenemos 4 salvados Tenemos tanque lleno, gasolina completa Espero que no nos afecte Oh shit Ah bueno, salvamos a 4 Hay 14.000 de bonificación Ok, misión 3, vamos a ver Ahora que nos adentramos, a ver esto En fin Lo que sea que tenga que pasar En definitiva Es casi imposible que no te maten Ya ven Jaja Creo que se me van a acabar antes de que Antes de que lo mate Ay Vamos muy apenitas Ok Saltamos Maldición Lo peor es que baja super lento este wey Listo Listo Oh, apoyo Y municiones y bombas o no se Ahí está Ah, chingado que las bombas no las lanzaba con Ah, es con Con círculo de Ay Ay Por qué no salta? WTF ah no mames ah se me fue el de allá arriba los hace puré ah me voy a la mierda ah me quitaron la shotgun ahhh que madreatelo valiendo ñonga te atropellan que todo es muy realista me alcanzo a dar algo ahhh es este güey con lo lento que se mueven los personajes si es un poquito difícil esquivar el ahhh se los dije es que el rayo si es demasiado fuerte no mames dame algo dame algo solo salvamos uno que patético bueno vamos a la siguiente misión meh ah cabrón que paso ahí ah que güey este no puede ir allá arriba bueno en fin ya no 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 Como me alcanzaron a matar Bueno Me levanté en el momento menos apropiado Adiós Ven a mi, espera Ah, no shotgun Uy, apenas me iban a dar gasolina No hay nada aquí, no Van a atropellar Uno menos Así le había hecho más daño Ok, vamos a la misión 5 Ay, como Bueno Ah, se ponen rejejos Ah, una F Ay, no puede ser Ay, tanto para derribar un coche No puede ser Lo bueno es que sus armas no Ay, es una cuestión de tiempo Chua, deje, traen estas madres Chua, deje, traen estas madres Esto se vuelve imposible No sé si podemos derribar la muralla con la pistolita Ay, todo cerca Ándale Ah, resisten chinga esta cosa Ah, cabrón, se me suben Ah, no sé si me suben Ah, cabrón Fuck, 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 fuck Tengo que derribar la cosa que está abajo Ah, cabrón, se me suben Esta no la puede salvar Que no dispara en diagonal Ah, ahí está Ay, para una puta medalla Todos encendendos al mismo tiempo Ándale Ahí viene más legión Me va a atropellar 진짜 Yo ya pacíco Ajá, esto se ve algo difícil Ah, es que estos goyes no me dejan bajar Hijo Es un desmadre Ve nomás Bueno Ah, se fue a escapar el otro No, no, no No, no 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 estoy cubierto de... ok, nada más quedan dos ah, la buena es con el barco asomado ok, la que sí me gusta son los grafiquitos estos que le pusieron desde el Neo Geo ah, ahí se ahogó ay, si me alcanzo a dar, como es posible ah, yo que ya, que ya move ai, si me hackeo No voy a alcanzar a rescatar ese wey Ok Supongo que ya es el jefe final Tengo que dar a este wey, verdad Ay, 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 ay No mames, dan un chingo Con eso no te podías gastar un chingo las maquinitas con esto Ok, estamos compresionando acá Se volvió imposible ahí Con una pistolita, qué feo Ok, ok, ahora sí Ahí está, vale Tómala, puto Misión complete Acabamos Metal Slug Misión all over 21 continuos Continuous Bueno No, la M no Ahí está Ay, dije Ajá, ok Y ahí está Uy, somos primer lugar Uy, qué padre Ah, y luego Ah, el finalcillo Super vehicle Zero, zero, one Ay, es necesario Chotarnos todos los caritos Queridos Chotarnos todos los caritos Y ahí es Chotrt Y ahí está Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Día Eh Y ahora sí Tómala 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 Y ahora sí 非常 Y ahora sí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Eso nunca va a durar! ¡Uy! ¡Somos los primeros! Muy bien, pues así llegamos al final de este episodio. Espero les haya gustado mucho. Y pues bueno, ya lo sabes, mi nombre es Leon y nos vemos la próxima vez con otro episodio aquí en Games Revolution Incorporated.